¡Hola, hola, hola! Hoy estoy un poco triste. O más bien decepcionado. Porque como bien sabréis, ayer subí el doblaje en castellano de Super Hero Bowl. Y como habréis visto, ha desaparecido por arte de... Abra Cadabra. Sí, el dichoso copyright ha desvirgado mi cuenta de YouTube dejando un rico strike que desaparecerá en junio. Si es que me porto bien. Total, que puesto que YouTube no permite subir el vídeo, he decidido subirlo a Vimeo. Cuyas políticas... no son tan nazis. Así que si te apetece partirte un rato el culo con la fantástica pelea por el título de... Héroe Supremo. Tienes el link en la descripción del vídeo. Eso sí, luego tienes que volver para comentar qué te ha parecido, ¿eh? Pero si por casualidad no vuelves para comentar... Bueno... Ya no somos amigos. Tienes el link en la descripción. Tienes el link en la descripción.